Música Sigue llegando gente, cuidado, bien América, atención, atención el primero, en un error defensivo, aparece para firmar allá adelante, Lucero Cuevas Bueno, yo soy originaria de aquí, de Cuernavaca, del municipio de Huitzilac, y bueno, realmente el amor por el fútbol me nació por la familia, que ya es como de tradición jugar al fútbol Y porque mi tío, tengo un tío que juega fútbol y como que de ahí me nació más, ¿no? Esto por el fútbol, ir a sus partidos, también ver a mi papá, acompañarlo a sus partidos, creo que de ahí fue como nació esto del fútbol para mí Música Creo que como todas, pasar todos los filtros que hubo aquí en América Todo el proceso, me tocó vivir todo el proceso para seleccionar a las jugadoras Me tocó ir al torneo de Copa Y de ahí fue como que, después del torneo como que ya se consolidó más todo esto aquí en América, ¿no? Pero te digo, me tocó pasar todos los procesos como todas las que estamos acá Y fue por eso que estoy acá ahora Música La verdad que es una liga muy buena, ¿no? Con muchas expectativas y la verdad que yo jamás creí o poder jugar a nivel profesional Y menos aquí en mi país, ¿no? Lo veía algo como que muy lejano por todo lo que se había vivido Y bueno, ahora ya estar aquí en la liga, en la primera liga, creo que es increíble para mí Y ver todo el apoyo que la gente nos da, ¿no? En los estadios y yéndonos a apoyar Y la verdad que es increíble Música 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 Pues creo que todo esto va por el trabajo, ¿no? El trabajo que hacemos aquí en el equipo Y siempre le he dicho que estoy en la tabla de goleo También por el esfuerzo de mis compañeras, ¿no? Creo que yo no estaría ahí sin ellas Y la verdad que todo esto lo comparto con ellas Con todo el cuerpo técnico que trabaja detrás de nosotros Creo que todo esto es compartido Creo que no solo es mío Música Música